y cuando son las 4 de la tarde con 15 minutos estamos nuevamente con ustedes para seguir conversando en el 30, desorden, 40 horas laborales, una rebaja importante en la cantidad de horas que se dedica al trabajo productivo en Chile. Al respecto vamos a conversar con un abogado, don Patricio Martínez Solate, abogado de Lugus, abogados a quien tenemos el gusto de tener acá por primera vez, creo, acá en 30 Te Ayuda. Patricio, ¿cómo tal? Muy bien, gracias. Bienvenido al 30 Te Ayuda. Muchas gracias y contento de la invitación y de la instancia para poder hacer alguna luz acerca de este tema que es incipiente, novedoso, un avance efectivamente en materia de legislación laboral, un avance que se ha dado tanto en el derecho comparado como en el derecho nacional. En Colombia tenemos una experiencia parecida, análoga, en la cual también se está avanzando en forma gradual. Patricio, bueno, esta historia de dividir el día para trabajar parte desde los tiempos de la esclavitud, básicamente, o sea, todo el mundo obviamente no quiere pasarse la vida en el trabajo, o sea, los esclavos no tenían ningún tipo de beneficio, o sea, con suerte a lo mejor un par de latigazos, algo de agua y un pedazo de pan, o pan líquido, cerveza. Bueno, sobre ese punto es importante señalar que yo creo que la historia universal nunca se ha trabajado menos para producir tanto como desde la revolución industrial a la fecha. O sea, ha sido un cambio gigantesco, las revoluciones industriales en su sucesión, desde la primera hasta ya la última que tenemos tecnológica, nos ha permitido como seres humanos dedicarle en promedio, guardando siempre las excepciones lamentables en algunos casos, la menor cantidad de tiempo a disposición de una actividad productiva laboral para efectos de poder tener una vida personal, que es lo que quiere hacer esta ley. Justamente en los tiempos de la revolución industrial, al final hay una frase que recuerda el hecho, hate to play, hate to sleep, hate to work. Más o menos, la frase en inglés, yo no la pego nada mucho en inglés, pero recuerdo la frase que más o menos quería decir, ocho horas para dormir, ocho horas para jugar, ocho horas para trabajar. Más o menos, de ahí viene la idea de ir viviendo el día de manera más o menos equitativa, pero fijándose que se deja un plazo, un tiempo, no solo para trabajar, un tiempo para vivir. Por eso hablaban de hate to play, hate hours to play, algo así de la cosa. Por ahí iba la frase más o menos. De hecho, esos son los principios inspiradores de esta legislación, que como te comentaba, en el derecho comparado también se está haciendo, efectos de poder reducir la jornada máxima, laboral. Por supuesto, esto es un máximo, no un mínimo ni un estándar. Siempre los empleadores pueden necesitar a un trabajador por 10 horas y pagarle lo que ellos estimen. Estamos hablando aquí, cuando hablamos de sueldo son mínimos y cuando hablamos de horario son máximos. Y efectivamente, la gracia de esta legislación, o más bien el foco, tiene poder conjugar la vida personal con el trabajo de mejor manera, de tal manera de mejorar la calidad de vida de las personas y de los trabajadores. Como también venir a reconocer ciertas actualizaciones respecto a las formas de trabajar que tenemos. Tendremos que el Código de Trabajo ya era antiguo, e incluso las normas que se vieron a modificar del artículo 22 en adelante, que es precisamente esta reforma no es del Código completo, sino que es de la jornada laboral como institución jurídica. Entonces, vemos que estas normas ya tienen 30 años, donde no teníamos internet, donde no teníamos teletrabajo, donde no teníamos muchos trabajos que se pueden desempeñar en casa, call center, o mucha gente que trabaja desde la casa en forma freelance, también entendiendo que la masa de profesionales de la población chilena ha aumentado considerablemente desde tres décadas a la fecha. Entonces, esto viene a ponerse al corriente de las relaciones laborales que las personas están teniendo con sus trabajadores, como también las relaciones de estos empleadores, de los empresarios, para con los trabajadores. Oye, o sea, Código de Trabajo es, ¿no? Código de Trabajo. Código de Trabajo. La última actualización, entonces, corresponde al año 1990 y... O sea, es un cuerpo legislativo que se va modificando constantemente. Nosotros llamamos cambio legislativo, quizás cambio un artículo, una conjunción, pero reforma cuando hay un capítulo completo que ya existía, que se llama jornada laboral. O sea, aquí tenemos reforma. Reforma al sistema, a la jornada laboral. Entiéndase por jornada laboral el tiempo que uno destina al trabajo, como también el tiempo que uno destina para trasladarse al lugar de trabajo o regresar al lugar de su domicilio. Eso es todo lo que la legislación comprende en el inciso primero del artículo 22, en su definición. Y el gran cambio viene en los incisos siguientes, que es acerca de la obligatoriedad de marcar jornada laboral, o sea, tener registro de asistencia, quién es tan exento, cuándo puedo distribuir la jornada, y sucesivamente los demás artículos se van haciendo casos que podemos ir apuntando ahora. Bueno, Mauricio, recuerdo que esta normativa generó mucha polémica, sobre todo porque se considera que Chile, nosotros los chilenos nacidos y malcriados acá, no somos exactamente los más productivos del mundo. O sea, somos campeones para sacar la vuelta, según dicen. El cafecito, vamos a leer el horóscopo al baño, y todas las que hacemos siempre. La gran... O sea, eso fue justamente uno de los grandes cuestionamientos a rebajar las horas. Exacto. Efectivamente, los niveles de productividad de Chile no son los más altos. Entiéndase que efectivamente hubo una oposición fuerte respecto a eso, pero yo creo que no es el tiempo de trabajo obligatorio el que determine la producción del trabajador. Es su capacidad, su competencia, el ambiente laboral, sus incentivos, que incluso pueden generar mayor productividad independiente de que hayamos cambiado o no la hora. Yo creo que, a mi entender, si bien pretende... O sea, se pudiera afectar la productividad, la orientación o la finalidad de esta normativa tiene que ver con conciliar la vida laboral con la vida familiar. O sea, potenciar el otro lado. Oye, ese es un temazo, porque aquí estamos con cuestiones. Tú hacías alusión cuando se promulgó la última modificación, no teníamos internet. Con suerte teníamos televisión recién en colores y andábamos con unos tremendos troncos de celular y nos sentíamos modernos. Exacto. Ya, pero ahora la cosa cambió. Y fíjate, no sé si tú concordarás conmigo o no, desde tu punto de vista, tu experiencia de vida, que nuestra calidad de vida justamente se ha deteriorado en torno al trabajo. O sea, tal vez antes teníamos menos acceso a muchas cosas, pero tal vez teníamos al final más tiempo como para vivir. Hoy día, no sé si una mezclanza entre tecnología, mayor presión laboral, como que nuestra vida familiar se ha ido como muy al tarro a la basura. Ahora, sí, yo discrepo un poco. O sea, como te decía al principio, yo igual siento que el análisis de eso tiene que ser un poquito más amplio. Y efectivamente yo creo que en la actualidad, independiente de los vaivenes de la economía y los distintos gobiernos de turno, en términos generales, hablando a 100 años, por ejemplo, estamos en un periodo donde efectivamente para subsistir necesitamos menos horas de trabajo para solamente obtenerlo desde la subsistencia. Entendiendo además que también somos población más calificada. Por tanto, una hora de trabajo es mejor remunerada que cuando no éramos calificados y por tanto eso redunda en mayores ingresos y quizás menor trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que las necesidades aumentan, crecen todos los días. Y las personas antes no pagaban cuentas que hoy pagan, no pagan, antes pagaban solo riendo, hoy día pagan dividiendo y a veces de una segunda casa o tienen vehículo, entonces los jóvenes 25 años se tituran a los 2, 3 años, todos tienen auto nada menos del año 2020 para adelante. O vacaciones en el extranjero. Esa situación no estaba antes. Yo soy más de la escuela de no quejarse y de ver el vaso medio lleno. Sin perjuicio de eso, efectivamente, siempre es bueno alivianar y flexibilizar la legislación laboral. Toda vez que ésta viene a regular un contrato que es dirigido por el legislador. No es un contrato libre como el de compra-venta que nosotros celebramos en donde yo te compro el vaso al precio que yo estime, o que tú estimes más bien, al que yo acepte en los términos que tú me digas, cuándo me lo prestas, de dónde lo sacas. Efectivamente, es un contrato en donde el legislador entiende que las partes son iguales. En el contrato de trabajo, el legislador reconoce que hay una disparidad, una diferencia de fuerzas que hay con respecto al empleador y el empleado, ¿cierto? Entendiendo que hay una subordinación, como lo define la relación laboral, que es lo que protege el código del trabajo, no el contrato de trabajo propiamente tal, sino que este fenómeno, que se llama relación laboral. La relación laboral es aquella que se da entre una persona y otra, a la cual se le prestan servicios, bajo subordinación y dependencia, a cambio de una remuneración. Constituyéndose esos elementos, nosotros estamos enfrente a una relación laboral, independiente que nosotros lo pongamos con chato honorario, con chato de arriendo de servicio, o con chato de trabajo. En derecho, las cosas son lo que son y no como las llamamos. Si yo a usted le paso una casa, usted me pasa 100 mil pesos todos los meses, y después me la devuelvo cuando se la pide, por mucho que yo le ponga en el papelito compra-venta, eso es un arrendamiento, ¿cierto? Exactamente. Entonces, lo que protege el Código de Trabajo, haciendo eco a los principios del derecho internacional de trabajo, es la primacía de la realidad. Entendiendo que lo que regulará, entonces, es la relación laboral, más allá del contrato mismo escrito de trabajo, sin perjuicio de que es un elemento importante, perfecto probatorio, y es una obligación del empleador. Patricio, bueno, esto ya no es una propuesta, es una realidad. Esto ya fue promulgado hace, ¿cuánto? ¿Unos seis meses? Sí, algo así. Más o menos. Se ordenaron los reglamentos, están por publicarse algunos, algunos están listos, hay circulares ya de la dirección del trabajo al respecto, y obviamente esto va a ser un trabajo paulatino, toda vez que uno de los principios que impidan esta nueva reforma es la gradualidad. O sea, la realidad de las 40 horas que la gente está esperando que se haga cierta, se va a hacer carne el 26 de abril del año 2028. 2028, ahí pasamos del sábado inglés al viernes chileno. Exacto. Oye, ¿cómo se está...? Pero esta cosa, como tú dijiste, es... Gradual. Gradual. ¿Cómo se está aplicando? Porque ya, o sea, a pesar de que concluye, o sea, el 2028 ya, esforzosamente la jornada se establecerá de 40 horas. Hoy día tenemos 45. 45, pero esto entiendo que va de manera gradual, o sea, en este momento ya se debe estar aplicando este año... Efectivo, incluso el legislador estipuló ciertos incentivos para que los empleadores que quieran adelantar esta restricción horaria puedan regularizarlo con su... Entendamos que no todos los empleadores son gente que tiene uno o dos empleados, sino que hay algunos que tienen sistemas de pago de remuneración, de devolución de vacaciones y todo, que hay algunas de las novedades que trae esta legislación. Entonces, se han hecho algunos incentivos, pero entendiendo que eso es excepcional, el legislador ya en sus artículos transitorios, que para que la gente sepa, son los artículos que acompañan una ley para que estos... Para la puesta en marcha. ...nos indiquen la transición de la aplicación de esta ley, para que nos digan desde cuándo es aplicable, qué normas se aplicarán cuándo, qué vamos a hacer con los vacíos entre la ley. Son artículos que ayudan mucho a la aplicación de las normas. Patricio, pero te insisto, esto ha sido gradual. Yo entiendo que ya se estaría aplicando, pero esto va a ser una hora al día? Perdón, perdón, una hora al año? O sea, ¿ya deberíamos estar en 44 horas este año o no? No, el 26 de abril. De ahí la ley... O sea, el 26 de abril del 2024, ahí comienza ya? Exacto. Ya. El 2024, hoy cambia ya el mínimo, o sea, el máximo legal de trabajo, el control de trabajo serán 44 horas. Ya. Ya. El 26 de abril del 2025, 43. Y así sucesivamente hasta llegar al 28, cuando lleguemos a las 40 horas. A las 40 horas. Entonces, así vamos a tener la posibilidad de ir adaptando nuestras formas de trabajo, nuestras formas de contratación, a esta nueva normativa. Oye, ¿cómo se va a hacer esta cosa? Hablemos, por ejemplo, de lo que yo creo que es el grueso de los trabajadores, que estamos dentro del horario, nuestras jornadas laborales de lunes a viernes. O sea, el comercio viene de una jornada distinta. Yo te decía broma de repente del sábado inglés al viernes chileno. Ajá. En el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos en este rango, me imagino que es el grueso de la población, que está de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Hay alguna normativa, alguna indicación? Por ejemplo, el día viernes te vas una hora más temprano, ¿se divide durante toda la jornada la horita, los cinco días? Hay una respuesta sencilla. ¿Hay dónde queda el horario? Hay una respuesta más compleja, pero también más novedosa. La respuesta sencilla es que se rebaja en proporción al día. ¿Ya? O sea, si yo no tengo la distribución de mi jornada, porque recordemos que las 40, 45, 44, 48 horas son jornadas semanales. El legislador me ha permitido distribuirlas en cinco o seis días. Hoy día, incluso, con esta novedosa legislación, nueva legislación, vamos a poder concentrar incluso a cuatro días y tener tres días libres. Todo depende de las naturalezas del servicio prestado. También, incluso, vamos a tener la posibilidad de concentrar en un mes un calendario, por ejemplo, el mimbral. Aprovechando que estamos en San Javier, tenemos 100 empleados. Factura del mimbral. Pero 100 empleados, entonces tenemos, qué sé yo, Navidad, que viene fuerte. Exactamente, ¿saben qué? En diciembre, las últimas dos semanas, vamos a trabajar 45 horas, chiquillos. Pero, las otras las tengo que rebajar. O sea, yo tengo que promediar en el mes una distribución que no supere el máximo legal. ¿Ya? O sea, tengo que seguir teniendo 40, pero puedo concentrar dos semanas con mayor horario de trabajo. Pero, bueno, estamos escapando a casos muy particulares, pero, más o menos, para que veamos. O sea, bien, 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 flexible. Por eso te decía, no solamente esto viene a acompañar a la conciliación de la vida familiar del trabajador, sino también a generar un incentivo que yo creo que eso fue parte del debate legislativo que permitió que esta ley diera la luz. Toda vez que se hicieron ciertos avances que permitieron también, por un lado, obedecer la demanda de la población o de algún sector político que quería cumplir con esta promesa de bajar horas, pero también se concilió esta legislación entendiendo que se escucharon otras voces que apuntan a la flexibilidad del contrato de trabajo. ¿Ya? Es importante esto porque, efectivamente, como te relataba hace un rato, el contrato de trabajo es un contrato dirigido por el legislador. No es que yo pueda poner lo que yo quiera, ¿verdad? Tengo ciertos límites, como, por ejemplo, la jornada, las remuneraciones, obligaciones, varias, las cuales se entienden incorporadas en cada contrato de trabajo, aunque éste tenga tres cláusulas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que en la aplicación de esta legislación vamos a verificar ciertas flexibilidades que le van a otorgar tanto al empleador poder soportar esta situación, porque entendamos que no todos los trabajos son de, como me planteabas al principio, de oficinista, en que si yo me tomo un café y nadie se da cuenta, o me voy al baño y nadie se da cuenta, me como tres horas de la pena. O sea, se dan cuenta igual, pero... Ya, pero hay trabajo. Hay trabajo en que se nota. En que no se puede. Claro. Hay huinchas de producción, hay servicios de atención al público. Y es donde no está aquí a las cosas. O hay gente que la están grabando, huinchas trabajan, entonces... No, también es ahora. Oye, por ejemplo, a propósito de huinchas de producción, personas que trabajan en la industria de los aserraderos, o sea, si esta persona no está ahí, pendiente de la máquina que está cortando palos, se para la producción, o sea... O la venta. Por ejemplo, entendamos que... ¿Cómo puede afectarme de 44 a como trabajador? Soy comisionista. Si vendo boletos del metro y comisiono por venta de boletos, una hora me perjudica. Si soy comisionista de vendedores de Ferrari, por supuesto que esa hora probablemente no haga gran diferencia en cuánto Ferrari vendí, quizás al trimestre. ¿Cierto? Bueno, depende si eres buen vendedor, a lo mejor vendiste... Pero la hora no va a ser la gran diferencia. Oye, pero sácame una gran duda, ya que la nueva legislación apunta justamente a otorgarte a ti como trabajador, a mí como trabajador, como más asalariada, por último, digamoslo así, más tiempo para nuestra vida personal o para lo que nos dé la santa gana, y bajamos de 45 a 40 horas el tiempo trabajado. ¿Las lucas también bajan proporcionalmente? No. Artículo segundo transitorio de la normativa que se publicó indica la prohibición de la disminución de la remuneración. Y es por eso la gradualidad también de su aplicación. Toda vez que esas cuentas van a tener que ir sacándose en la medida que esta legislación vaya avanzando en la disminución de la jornada laboral. Ahora, no me has preguntado, pero probablemente está por ahí, pero tiene que ver con esto. ¿Esto va a afectar, por lo menos, de esta primera hora no a mucha gente? Porque entendamos que, como derecho adquirido, pero no como ley, hemos imputado, muchos imputan la colación a la hora de jornada de trabajo. Esta ley, de las 40 horas en definitiva, se habla solamente de horas efectivas trabajadas. Por tanto, no se va a considerar nuevamente la jornada de colación. Perdona, me enredaste. ¿No se va a considerar la jornada de colación? Nunca se ha considerado. La ley hoy día tampoco la considera. La considera, ya. Pero sí, cuando ya se ha considerado entre el empleador y el trabajador durante sucesivos periodos de tiempo que se ha considerado el horario, qué sé yo, de 1 a 2, como parte de la jornada, es un derecho adquirido del trabajador. Por lo tanto, no se pierde. No se pierde. Se sigue manteniendo la hora de colación en la práctica. Mientras tenga 45 horas o 44. Pero cuando llegue a 40, esa distribución ya no le va a afectar, no va a poder imputar la colación a esa, y probablemente los empleadores también hagan efectiva esa normativa. O sea, cuando llegue a las 40 horas ya no va a haber hora de colación. No, no va a haber, pero no va a ser imputable a la jornada de trabajo. A menos que, a menos que sean algunas labores determinadas, por ejemplo, no escapamos del código de trabajo, profesores que se dividen por el estatuto docente. Si tienen una cierta carga horaria en un establecimiento, ellos van a poder imputar la jornada. Pero son legislaciones especiales. En la legislación general nosotros no tenemos la jornada, la hora de colación como imputada al trabajo. Por eso incluso tiendas, por ejemplo, de los pueblos como los que nosotros vivimos, que cierran a mediodía, a la 1 y abran a las 3 de la tarde. Bueno, esas horas no son imputables al horario de trabajo, ¿cierto? Bien. Ahora, otro principio que siempre está fuerte y que bordea toda la legislación que nosotros acabamos de ver luz es que el acuerdo entre el empleador y el trabajador siempre va a poder primar por sobre lo que la ley nos indica. Obviamente, sin detrimento de los derechos del trabajador. Pero siempre se puede haber una flexibilidad a un acuerdo. Si incluso yo soy capaz de poder negociar al punto de imputar mi jornada, o sea, mi turno, mi horario de colación a la jornada de trabajo, es un derecho que está establecido en forma contractual y por ende no se lo puede desconocer el empleador. Pero insisto, algunos dirán, para matar al tiro algunas ilusiones, a pesar de lo benéfico que puede ser esta legislación, es que cuando lleguemos a las 40 horas, otros dirán y la media hora que tengo para comer todos los días son dos horas y media, o sea, yo voy a trabajar 37 horas y media, no, son 40 horas efectivos de trabajo. ¿Ya? Oye, ahora, estamos siempre hablando de contratos ordinarios, individuales y de jornadas ordinarias también. hay jornadas especiales, hay jornadas extraordinarias y situaciones excepcionales que el legislador también ha verificado como por ejemplo las jornadas de la empleada doméstica, las de los empleados de hoteles o restaurantes o también los trabajadores agrícolas. claro, están dentro de otra modalidad, pero también aquí de repente tú sabes que echa la ley echa la trampa, es el refrán más que conocido en nuestro país. Oye, ya, pues ya, yo me voy a quitar empresario, miércoles y como soy bueno para el negocio no contrato ninguno a contrato fijo, me los tengo a todos a honorarios. Como le explicaba, y esto es una pregunta que escapa de este tema puntual, pero aunque a veces muy relevante también y que se ha discutido poco y que esto sí le va a servir de ayuda tanto a empleados privados como del mundo público, porque uno de los más malos empleadores del Estado. Pagan bien, pero... Pero precario, tenemos a muchos profesionales en los municipios, así como, porque aprovechando que un canal local y nos escuchan en las comunas aledañas, en los municipios está lleno de personas que trabajan honorarios, no debiendo, ¿cierto? Como me dices tú, ah, no contrato nadie, contrato trabajo, yo le cambio el título al papel, no va a cambiar la realidad, la realidad es que yo tengo una relación laboral. Si usted en su casa está escuchando y en su trabajo, en su pega, tiene subordinación, o sea, tiene un jefe, tiene dependencia, usted depende, o sea, depende de las instrucciones, de los materiales, yo trabajo con la cámara del canal, trabajo con los insumos que me prestan, y no trabajo tampoco con mis propias herramientas, ¿ya? Esa persona está desarrollando una relación laboral porque además recibe una remuneración y además incluso a muchos honorarios marcan tarjeta o registro digital y tienen, por tanto, una jornada. Si uno tuviera un contrato honorario que es una prestación de servicio, yo como abogado que trabajo en una municipalidad honorario, no debería de estar asistiendo constantemente igual que los otros funcionarios y perjuicio de alguna reunión o instancia que obligue la presencialidad, pero hay arquitectos, ingenieros, abogados trabajando en los municipios o en otras reparticiones públicas a honorario, pero cumple un horario, trabajan en el escritorio del empleador, con el lápiz del empleador, con la tinta y con la hoja del empleador, ¿cierto? Entonces, eso en ningún caso es una prestación de servicio. Si un arquitecto está en su casa con su computador mirando su ventana y está diseñando lo que le encargaron, es un trabajo, es una prestación de servicio. Alcalde, ahí está el plano que me pidió. O, Cerem, ahí está lo que me encargó. Pero es una prestación de servicios profesionales que es distinto, que básicamente parece que es por el espíritu de los horarios. el empleador trate de transformar los contratos en su nomenclatura como contratos de prestación de servicio, no va a ser más que se va a ganar litigio. Porque, y aún así, hoy día ya lo podemos ver, y no, la gente no lo sabe, hay una acción específica en la legislación laboral que es la acción de reconocimiento de relación laboral. O sea, las personas que se encuentran en una situación de subordinación, dependencia, bajo las órdenes de alguien y recibiendo remuneraciones, esas personas tienen una relación laboral. Entonces, lo que tendrían que hacer es ir al tribunal competente y denunciar y demandar la acción de reconocimiento de la relación laboral. ¿Para quién? Para que el juez, luego de evaluar los antecedentes, determine que efectivamente lo que hay ahí no es una relación civil o comercial, sino que una relación laboral. Y por tanto, hay que verificar si es que el empleador ha cumplido con todas las obligaciones que debía con el trabajador y ya no el prestador de servicio. Esto es pago de cotizaciones previsionales, vacaciones, feriados, legales, proporcionales. Entonces, hay un datito para la gente, que aquellos que se encuentran en este sistema de precariedad laboral y además ni siquiera son profesionales, algunos hacen el aseo en la municipalidad, o sea, son labores propias del municipio. O sea, jamás podrían ser contratados honorarios. Los hay. Esas personas, sin terminar la relación laboral o el contrato que lo une con el municipio o con otro empleador que le esté teniendo este sistema precario de trabajo, pueden demandar a los tribunales que se les recomienda conozca la relación laboral, el tribunal ordena al empleador que ponga las cosas en orden y que le pague las cotizaciones previsionales pendientes que no se encuentran prescritas y que en lo sucesivo cumpla con todo lo que tendría que cumplir en el caso de que esta persona fuera trabajadora. Incluso, si la persona, además de demandar la relación laboral, no quiere seguir trabajando, obviamente, el no haber firmado un contrato de trabajo, no pagar las cotizaciones en un cumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, por tanto, se puede autodespedir y autodespedir significa que esa persona le pone conocimiento a su empleador que se está autodespidiendo y por tanto, tiene que recibir las indemnizaciones como si él lo estuviera echando. O sea, la indemnización por años de servicio, si le debe vacaciones, las vacaciones y así sucesivamente como si fuera un trabajador. Así que esa es una acción poco utilizada de la que uno generalmente le llegan los clientes cuando ya están despedidos o en alguna tutela laboral, pero esta acción de reconocimiento ha tenido éxito y es súper útil porque esta forma simulada de contratación, o sea, estamos simulando un contrato de prestación de servicios para disimular un contrato de trabajo, ¿cierto? Hay una simulación para disimular algo. Eso atenta contra la primacidad de la realidad, que el legislador lo reconoce como un imperativo legal. Por tanto, es importante que la comunidad pueda conocer estas acciones judiciales que le puedan permitir salir de esa precariedad. Oye, la nueva normativa tiene algún punto que recoja una práctica bastante como hoy en día que es la tercerización. ¿La perdón? Tercerización. No, no habla nada acerca de la tercerización y la subcontratación. De hecho, esas modificaciones las tuvimos en los años 2006, 2005, por ahí, acerca de la subcontratación y las responsabilidades solidales que tiene el contratante con el subcontratante. No, respecto a esto, solamente tiene que ver con la jornada. La jornada, tanto la gradualidad de su disminución año a año, como también las nuevas posibilidades de poder distribuirla dentro de un calendario de cuatro semanas, la concentración de 45 horas en una semana más fuerte, para que quizás en la próxima semana yo trabaje 35. ¿cierto? Oye, la verdad es que uno inocentemente realmente piensa que las jornadas laborales para todo el mundo son iguales, o sea, las 45 horas, marcas tarjeta, cuando llegues, cuando te vas, cumples tu función y chau, pescado, nos vemos el próximo día lunes. pero hay trabajadores no necesariamente profesionales que podrían estar a honorario, pero hay trabajadores que cumplen funciones muy particulares y que están adscritos al artículo 22 de la ley del trabajo que es bastante, bastante... Es súper oportuna tu pregunta. Es como bien etérea la cuestión de la ley 22, o sea, el artículo 22, perdón, el artículo 22, ¿cómo se le aplica el artículo 22? A la gente que trabaja el artículo 22, y te pido después que lo aglares para el resto, incluyéndome, qué significa esto, ¿se le aplica las 40 horas o no? Porque hay una relación laboral bien... Precisamente por darle algún nombre. El artículo 22, inciso primero, nos viene a definir qué es lo que es la jornada de trabajo, qué es lo que yo te planteé hace un rato otra vez, que es el tiempo en que uno destina a prestar estos servicios y también sumado al tiempo que uno destina a desplazarse en lugar de la prestación de los servicios laborales, ¿ya? Inciso segundo, me dice quiénes están exentos de jornada o de marcar, por decirlo de alguna manera más coloquial y práctica, quiénes están exentos de tener que registrarse de que llegué y me fui. Entonces, antes el legislador había, a modo ejemplificativo, a veces la ley habla en forma ejemplificativa, o sea, no excluye otra circunstancia, dice a aquellos que no estén bajo vigilancia inmediata de un superior, ¿ya? o que por la naturaleza de sus servicios no sea posible poder controlar su asistencia y así esta norma se le empezó a aplicar tanto a los gerentes que era comprensible que se le aplicara, pero incluso injustamente tenemos, yo el otro día tomé un Uber, me encontré con un chiquillo que hacía horitas hechas, era reponedor de Coca-Cola y me dice, ¿me tienen con el artículo 22? por tanto, yo no puedo cobrar la extra y ¿por qué le tienen el artículo 22? claro, porque hace 30 años atrás cuando el artículo 22 y el segundo se estableció, hablaba acerca de esta situación en que yo no puedo controlar el vendedor, el que vende FP o vende seguro, llega en la mañana, se va a hacer su terreno y tú no puedes saber dónde está, ¿cierto? por tanto, ¿por qué lo tendría que obligar? no, que no tenga jornada, que él distribuya porque en definitiva él sabrá si lo hace bien producción y obviamente siempre hay rendición de cuenta y todo, pero no la obligación del registro diario de la asistencia, entonces el legislador dijo, mira, efectivamente tenemos trabajadores que por la naturaleza de sus servicios es impropio que vengan a marcar y los voy a excluir, ¿ya? ahora el legislador en este cambio legislativo fue más específico y se hizo cargo de algunas situaciones, por ejemplo, efectivamente hoy día al transportista de Coca-Cola yo lo puedo controlar desde un computador, o sea, es imposible que alguien o sea, es imposible hoy día no controlar a ningún trabajador, por muy profesional o freelance que sea, yo puedo saber dónde está, cuánto tiempo abrió el Word, cuánto tiempo abrió el AutoCAD, cuánto tiempo me abrió la página, la internet de la empresa, ¿cierto? todo esto está controlado, por tanto, los ejemplos bajaron un poco y también se dio lugar a que como quedó más amplio y quedó sujeto a interpretación, en la misma normativa se estableció que ante la dificultad el inspector del trabajo podía decidir, cualquiera de los dos parte en esta relación laboral puede ir a hacer la consulta o denuncia a la dirección del trabajo para que un inspector del trabajo resuelva y dirima si esto es una, si la naturaleza de estos servicios son o no son susceptibles de estar exentos de la jornada, ¿ya? porque una consecuencia de ello es la carencia de hora extra, ¿cierto? Entonces, una vez que este lo resuelva, el que no esté contento con la resolución tiene cinco días para ir a un juez del trabajo a alegar esta circunstancia con una acción judicial la cual no tiene forma de juicio, se conoce oyendo las dos partes y el juez resuelve sin acción o recurso alguno, eso es lo último que queda, porque si no estaríamos llenos tribunales por esta simple discusión, o sea, primero lo resuelve el inspector que tiene una facultad del poder ejecutivo y tiene cierta prerrogativa pero ya luego para que el imperio de la ley se ejerza con total y absoluta fuerza se le da esta instancia sin forma de juicio para que un juez le diga mire, ¿sabe qué? el inspector se equivocó o confirmo lo que el inspector ha dicho y esto queda así y no me alegué más no van a ir a la corte de apelaciones ni a la suprema por este asunto ¿ya? así que es bueno este alcance que tú me haces porque precisamente el artículo 22 ha sido muy abusado porque algunas personas lo necesitan pero otras personas se los han impuesto precisamente para evadir el pago de la hora extra o el control de horas fuera de la jornada ordinaria de trabajo o sea, son personas como te contaba el chico este que me comentaba durante un viaje largo desde Linaria a Corbús me llevó en Uber me comentaba yo trabajo 50 horas semanales pero estoy bajo el artículo 22 en el segundo entonces cero horas extra entonces hoy día ya él puede ir a reclamar o el 26 cuando se haga efectivo la entrada en vigencia de la ley hagamos presente que todas por regla general las leyes entran en vigencia una vez publicadas en el diario oficial a menos que la ley indique otra cosa y ahí entran los artículos transitorios y ahí me dicen mira de toda esta normativa este artículo lo bancharé este día este artículo lo bancharé 8 días o este año y el otro año y así como el artículo segundo transitorio nos dice que esto es la gravedad de las disminuciones hay otros derechos que se van a ir comparando de forma gradual también por ejemplo la compactación horaria en el mes que es la que yo te explicaba que puedo hacer promedio puedo aumentar en 4 semanas puedo concentrar en 2 la jornada laboral para disminuir en el otro pero nunca superar las 40 horas al mes igual oye y me falta un detalle el artículo 22 también nos viene a reconocer 8 derechos que es muy va muy de la mano con el espíritu de esta legislación que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar con el trabajo un derecho ya no un acuerdo o una posibilidad de acuerdo un derecho un derecho de establecer el derecho a 2 horas de disminución de la jornada de trabajo diaria siempre y cuando la naturaleza del trabajo lo permitan a aquellas personas que estén bajo el cuidado de niños menores de 12 años ya sean padre madre y ahí decide la madre si es que están juntos o el que tenga el cuidado personal o en el caso de los adoptivos o sea de hijos adoptivos aquí una vez que tenga la resolución judicial de la adopción esa persona le hace ver a su empleador que tiene que puede disminuir en 2 horas la jornada una puede ser una en la mañana para entrar una hora más tarde y dejar a los chicos del colegio y una hora más algo más temprana perdona esta normativa que me parece terriblemente interesante porque me imagino que igual que casi todo el mundo estamos tocando las mismas cuerdas el tener hijos pequeños que todavía son dependientes para llegar a la escuela o estar en la casa o sea pero esto se va a aplicar ¿a quién? ¿a los que están bajo el artículo 22? no a los que están bajo el artículo 22 no marcan no tienen que llegar a ninguna hora a la oficina ni irse a ninguna hora terminada tienen que ir trabajando ya entonces son aquellos que están sujetos al registro jornada y aquellos que están sujetos una vez que avancemos al 2026 cuando lleguemos a las 42 horas esto va a ser aplicable pero lo mismo de la compactación pero aquellos empleadores que empiecen a adelantarse a la legislación o sea el mínimo legal que le está exigiendo legislar van a poder adaptar su sistema en forma previa y si ya usted le rebajó a 42 horas o a 40 horas a sus empleadores bueno también va a tener el derecho a compactar esta semana más fuerte que la otra a distribuir la semana en 4 y no en 5 o en 6 o poder hacer efectivo este derecho de los cuidadores para ponerlo en términos genéricos porque no siempre es la madre porque no es la mayoría oye 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 Paricio hasta el momento claro nos has contado mucho de los beneficios que tiene para el trabajador el dependiente esta modificación de 40 años pero también existe un alcance por ahí de repente se dará incentivos a los empleadores que adelanten este proceso o sea en términos bien sencillos que ganar por decirlo así bien que ganar tiene el gran jefe el gran jefe que tiene arte empleador lo que va a poder hacer y que se adelante lo que va a poder hacer es que si ellos tienen un sistema por ejemplo o un proceso industrial o empresarial que esta normativa por los turnos no le es aplicable va a poder apelar a esta normativa para poder disminuir su personal ya no 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 perdón eso es lo único que le queda no no claro que yo no te preguntaba eso es que tú me mencionaste que o sea en el fondo también había incentivos para que las empresas pudieran adelantar este proceso o sea claro pero cuál el incentivo para el empleador o sea porque estos derechos por ejemplo la concentración de las jornadas semanales pero que ganan el empleador con esto concentrar porque yo puedo tener trabajando 45 horas esa semana o 50 horas si puedo si es que le respeto que la bajo la próxima semana y no trabaja más de 30 lo importante es que el tipo no me trabaje más de 45 horas promedio me explico claro ese beneficio no le sirva a todos los empleadores pero a algunos si les va a servir como te da el ejemplo ya la gran ferretería él sabe que la semana el 25 el 30 de diciembre vende pero montones chiquillos esta semana trabajamos 50 ahora la semana primera 2 de diciembre para que fueran la licenciatura de los niños y todas las cosas vamos a trabajar 25 horas lo importante es que no nos pasemos del promedio la concentra para acá y la concentra para acá ya a propósito de horas ya adelantémonos el año 2028 2028 ya que estamos vivos para esa fecha ya vamos vamos a ver si se están porfiados oye ya llegó el año 2028 ya todo el mundo feliz y contento trabajando las 40 horas semanales y que pasa con las horas extras porque hoy en día también las horas extras no tampoco es como llegar ya sabe que más jefe voy a hacer 40 horas esta semana o sea entiendo que también hay un límite un máximo hoy hay un límite y lo va a haber en lo sucesivo la novedad en horas extras que viene aquí es súper novedosa y en cachar porque todos sabemos que el tiempo es plata y por tanto si somos así bien finos lo que más vale es el tiempo la plata uno la puede recuperar o ganársela en el quino el tiempo no nunca me resulta jamás lo último pero el tiempo es imposible recuperar el ocho de uno por último una potencialidad una posibilidad esta legislación permite que nosotros podamos en un lapso de seis meses ir acumulando horas extras y cobrándolas pero si no la hemos cobrado o sea perdón y compensándolas en tiempo ya flexibilidad entonces y el legislador dice bueno cada hora extra trabajada vale por hora y media de descanso ya entonces si yo me trabajo cuatro horas en un día extra voy a tener seis horas acumuladas de descanso o sea voy a tener un día de trabajo casi y así las puedo ir acumulando para el feriado legal durante un periodo de seis meses si durante esos seis meses yo no he ido donde mi empleadora a decirle oiga me quiero tomar estos días o el empleador porque también puede decirle que no por necesidad del servicio cierto no no puedo navidad pues como te va a tomar la vacación y es el único que atiende esta librería cierto entonces si han pasado seis meses y no se han podido de alguna manera compensar estos descansos incrementaban un 50% a los seis meses el legislador obliga a la empleadora que se los compense en dinero oye ya perfecto interesantísima esa posibilidad porque a la gente claro que le interesa tener las luquitas y ahora que le va a interesar tener el tiempo o sea claro y se incorporan al feriado legal o sea de los 15 días que tenemos los trabajadores que estamos pesando tenemos poca antigüedad los 15 días mínimos sin progresivo podemos incorporar en horas extras una semana de vacaciones más entonces puede ser un poco puede ser una buena inversión porque hay trabajos que son físicamente poco demandantes intelectualmente más altos demandantes o hay un periodo de la vida en que uno pudiera demandar o sea ofrecerle más al trabajo y un periodo de la vida en que uno quiere guardarse en la casa por cierto cuando ya tiene hijos o cuando tiene una enfermedad o alguna necesidad pero hay edades en que uno puede estar trabajando 12 horas oye pero te insisto en la pregunta o sea hoy en día lo desconozco lo pregunto la ignorancia absoluta ¿cuánto es el máximo legal que puede un trabajador hacer en horas extras? hoy cuando todavía espera las 45 40 horas ¿el máximo que puedes hacer? el máximo de pacto pacto sí es un pacto que debemos celebrar me lo voy a confirmar porque o sea hoy en día el máximo que tú pudieras trabajar al mes son 40 horas semanales a próxima exacto ya pero ¿qué va a pasar cuando se disminuyen a 40 horas justamente la jornada laboral se disminuyeron también el máximo de horas extras posibles sí pero en proporción ya en proporción también se va a chicar esa posibilidad claro pero sí no perdón me equivoco el máximo de horas extras no va a sufrir una modificación más sí van a transformar horas que antes eran ordinaria en horas extraordinarias ¿cierto? estamos claros entonces eso me va a generar el mismo límite de antes voy a tener el mismo 40 pero voy a tener un límite porque ya eran 45 que trabajaban más 20 que hacía la semana ¿cierto? ahora esas 20 son solo 15 o sea pero es súper proporcional ya o sea en la práctica se van a meter el máximo que legalmente que legalmente se puede hacer si la gran novedad en esta materia viene que ver con la compensación de la hora hecha que antes jamás podían ser pagadas por plata incluso lo mismo que era las vacaciones eso no ha cambiado ¿cómo antes? no pues antes de hoy día hasta el 26 de diciembre yo no puedo cambiar horas hechas por plata o sea por tiempo ahí te creo ahí te creo no puedo cambiar horas hechas por tiempo ni tampoco podía cambiar tiempo por plata tampoco puedo cambiar vacaciones por dinero a menos que me estén echando son las desvinculaciones es indemnizable el feriado legal o proporcional ahí sí que estamos de acuerdo claro ahí es compensable y a la inversa antes jamás podía haber compensado en tiempo mi hora extra y hoy día sí lo puedo compensar en tiempo incluso con un incremento del 50% o sea cada hora trabajada equivale a una hora y media de descanso que voy a tener oye y eso también implica que se le pone un valor a la hora extra o sea en cochinos pesos va a seguir con la misma no ha cambiado aquello que el incremento del 50% del valor de la hora ordinaria y el 100% cuando la hora extra ejercida en domingo o feriado o sea pero o sea esa misma equivalencia o tasación de la hora extra se va a aplicar se mantiene por ejemplo pero va a ser también proporcional si tú me dices que una hora extra equivale en compensación en tiempo a hora y media en el caso de que el acuerdo de trabajar día domingo también va a tener esa misma compensación del 100% o no solamente en el caso de compensación del 1.5 ya o sea eso se mantiene para todas las semanas siempre el juicio de que todo esto es pactable en todas las normativas si uno revisa el código dice sin perjuicio de lo que pacte las partes o pueden el trabajador o el empleador pactar ciertas cosas ya siempre hay esta normativa interesante en que viene incorporarse esta flexibilidad ojalá también lo incorpora en forma cultural o sea seamos capaces de aprender a negociar con nuestros trabajadores y a negociar con nuestros empleadores es importante que nosotros empecemos de alguna vez a sacudirnos esta idea ochentera de que somos opuestos toda vez que los trabajadores y los empresarios son complementarios para el éxito de la producción de un país entonces es importante que si yo veo que a mi trabajador le va bien a mi también me va a ir bien y viceversa si yo le empiezo a robar los insumos a mi empleador y me robo el queso la pizza menos va a cerrar la pizzería bueno discrepo contigo una cosa es que sea una idea ochentera yo te diría que no todavía está de moda no no que sea ochentera no yo te diría que es bastante más anterior viene de roma más o menos por ahí venían ya los conflictos laborales oiga don patricio martínez hola usted trabaja en ludus me dio previamente una rápida explicación de lo que significaba ludus en latín donde por lo visto tu especialidad es derecho laboral o eres un abogado de ejercicio amplio de la profesión mira uno es como los peces casi lo llevan como donde lo lleva la corriente los últimos años yo a propósito de los empleos que he tenido me he dedicado mucho a la asesoría municipal trabajado con varios municipios o consejos municipales a efecto de dar asesoría y eso implica que a veces tenemos materia inmobiliaria laboral y bien miscelánea ya así que desde esa perspectiva es que hemos abordado siempre materias de carácter de derecho laboral y administrativo como también contratación pública eso es como ha sido lo que más me desempeñé yo derecho penal cuando te mandaste el gran condoro me parece ¿no? ¿perdón? derecho penal cuando te mandaste el gran condoro y tenías harta posibilidad de ir a la cárcel porque mataste a alguien o unas cosas así o sea tú no vas tanto por ese lado vas más por este otro el ludo sí porque nos hemos como le explicaba el ludo es un batallón de guerra una escuela de guerra en beneficio de la historia de Roma para los que vean Spartacus no sé si todavía está online pero la escuela de gladiadores la idea es que nosotros como abogados no entendemos como gladiadores en defensa de nuestros clientes y obviamente trabajamos don Luis Valentín Ferrada que hemos conocido en la comunidad Roberto Parra desde Los Ángeles región de de los del Bío Bío cuando yo lo conocía y yo acá y trabajamos distintas áreas y efectivamente el derecho penal sí lo vemos lo vemos controles de detención lo que no veo es ver hay 20.000 tráfico pero si nosotros vemos el LUDUS la gente puede acercarse a nosotros específicamente para el derecho laboral a ludusabogados arroba gmail punto com esa es la forma de contacto solamente por correo solamente por correo está levantándose la página web entiendo y gracias a la experiencia de Luis Valentín Ferrada que es nuestro socio más principal tenemos las posibilidades tanto de tener entrevistas online como también generar entrevistas presenciales hoy día esto de la oficina en la esquina no funciona de hecho trabajamos en dos regiones entonces pasamos más en el auto y en el computador que en una oficina regando una planta perfecto así que la gente que necesite cualquier tipo de asesoría repíteme por favor ludusabogados arroba gmail punto com nosotros trabajamos tanto en asesoría a individuos a empresas y a la administración pública que también tenemos harta experiencia en aquello Patricio Martínez abogado socio de LUDUS abogados nos ha interiorizado un poquito hoy día respecto a esta modificación bastante sustancial a las horas de trabajo la reducción a 40 horas de la jornada laboral Patricio cordialmente invitado para seguir conversando de estos temas que son tan re complicados la asusto de repente tener que pararse frente a UCIA a rendirle cuenta Patricio gracias por acompañarnos muchas gracias a ti y espero que en otra oportunidad nos ponemos a la instancia y si hubo algún error o algún dato que porque esta legislación es reciente y la circular de la dirección de trabajo es reciente y ya han modificado algunas anteriores de interpretación errada entonces podemos generar nuevas instancias para poder ir mostrando más luz acerca de la aplicación de esta norma porque ya nos quedan dos semanas para ver cómo se empieza a hacer en la práctica ahí vamos a ver qué pasa Patricio cómo galopeamos en este pingo digamos Patricio un gusto conocerte muchas gracias gracias por acompañarnos y rápidamente antes que me peguen ya viene Linares Canal T Inter Linares contigo en la tarde disculpen chiquillos para variar me pasé cuatro minutos ya será hasta el lunes si es que estamos por aquí dando vueltas en este mundo chao chao feliz fin de semana Chau Chau